Cruz Roja celebra el Día de la Banderita abriendo sus puertas a los vecinos para realizar diferentes talleres. La delegada de salud, Mari Carmen Martín, visitó el stand. La campaña de donación de sangre organizada por Cruz Roja obtiene 68 bolsas de sangre, números muy positivos dentro de lo previsto. Más de 100 socios nuevos en la lucha contra el cáncer se lograron en el Festival Artistas con Corazón 2020. La Virgen del Rosario recorre las calles de Fuentes de Andalucía en el mes de octubre. Y en deportes, empate del Club Deportivo Fuentes a domicilio ante Badolatosa por 2-2 con goles de Antonio y Alexis que lo mantiene invicto. Los veteranos del Club Deportivo Fuentes arrancan la temporada 22-23 y lo hacen con un triunfo en casa ante paradas por dos goles a uno. El tanto de la victoria llegó en las postrimerías del choque. Gran estreno en liga del conjunto Café Selegado descubre Fuentes ante Universidad de Granada se impone en casa por tres sets a uno.